Mi papá está enamorado por Ruth Angulo, leído por Clara Cardona y Isabela Sosto, ilustrado por Valeria Lai, Clara Cardona y Isabela Sosto. Mi papá es un tipo genial. Dibuja jardines, cocina postres, anda en bici, vuela cometas en el parque. Es muy amable todo un caballero y es mi amigo de toda la vida. No es perfecto, pero yo lo quiero mucho. Últimamente se le pasa suspirando sin ninguna razón. El otro día lo oí decir. Esta casa me queda muy grande. Me gustaría encontrar a alguien con quien compartirla. Alguien que le diera calor al invierno de mi vida. Yo no sabía que las vidas de los papás tuvieran tantas distintas estaciones de clima segura. La tormenta lo dejó bastante mal. Pero por fortuna conocí a una fabulosa empleada doméstica que olía a pastelitos y hacía empanaditas de dulce de leche. ¡Mmm! ¡Qué rico! Quien lo lavó y planchó inmediatamente. La casa estaba reluciente. El jardín más limpio. Incluso a mi papá se le veía la sonrisa más blanca. Pero le gustaba tanto limpiar que le decía que le comprara todo y un día le limpió hasta los bolsillos. No se ajustaba al presupuesto de nuestra familia. Un día se encontró una muchacha altísima. Era muy creativa y soñadora. Siempre tenía la cabeza en las nubes. La relación duró poco. Ella era tan alta que sus palabras no la alcanzaban. Aunque mi papá quería conversar. ¡Pobrecito! Un día me presentó a una modelo curvilínea de esas que salen en las revistas. Su cabello era blanco como el algodón y sus pestañas eran largas y suaves. Pero era una modelo con muy malos modales. Él estaba en la mesa, se quitaba los zapatos y los pies los ponía en la comida. Era asqueroso. Y mi papá después de eso no le gustó más. Hasta que un día llegó otra novia. Era gordísima. Impresionante. Se me acercó y me invitó al parque. Nos tendimos en el suelo y vimos las formas de las nubes. Me enseñó a silbar como pájaro y conversamos. Ahora somos muy unidos. Ahora somos muy unidos y siempre nos divertimos. Cuando llueve nos divertimos mucho con ella. Jugamos juegos y siempre es divertido. Ella tiene un enorme corazón y la amamos. La casa se nos está haciendo pequeña. Y mi papá está súper feliz. No solo encontró a alguien con quien compartir su vida. Que le dé calor en el invierno. Sino también sombra en el verano. Seguro ya adivinaron con quien se casó papá. Exacto. La gordísima. Mita. 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 Gracias. 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 Gracias.